El presidente Matamoros en la Feria Internacional del Libro en el Estado de Coahuila, José Rodolfo Espinosa o J.R. Espinosa, como es conocido dentro del sector literario, fue quien representó a Tamaulipas, llevando un nuevo libro, que forma parte de la colección Celos y Escritores del Noreste. El autor hace mención que solo fueron 10 libros de esta colección que se eligieron para su publicación, dentro de los cuales Matamoros tiene a través de él la representación en esta feria. Por parte de la Universidad Autónoma de Coahuila, para presentar mi libro In nómene Patris, Fraternidad y Otras Quimeras, este libro forma parte de la colección Celosía, Escritores del Noreste, hicieron una convocatoria a nivel de 4 estados, Coahuila, Tamaulipas, Nuevo León, Chihuahua, y bueno, escogieron 10 libros para publicar, y bueno, mi libro fue uno de esos 10 seleccionados. Y ahora en 2022, el año pasado en diciembre se publicó, y me invitaron a presentarlo en esta feria, y también fui a presentar mi libro, ¿Qué quieres que te lea?, que publiqué también el año pasado, fue un primer lugar en el noveno concurso de cuento infantil, y bueno, los dos nos presenté el mismo día, el pasado 28 de abril, en la Feria Internacional del Libro de Coahuila. José Rodolfo Espinosa no queda conforme con lo que ha logrado hasta el momento, ya que considera que inició tarde en esta disciplina, es por eso que este año estará esperando una publicación más por parte de la Universidad Autónoma de Sinaloa, con este serían 11 los libros que estarán publicados, y ya perfila una novela para su 12ª edición. Sí, estoy muy contento de ser uno de los tamolipecos seleccionados en esta colección, muy muy contento, y feliz de disfrutar estas ferias que son eventos que buscan promover la lectura, buscan hacerlo, y vaya, la Feria del Libro de Coahuila fue muy grande, y fueron escritores de la talla de Benito Taibo, vaya, fue muy concurrido también. ¿La lectura tamolipeca sigue, pues, marcando huella y dejando un precedente importante a nivel nacional? Me parece que sí, me parece que sí, bueno, yo soy de los que va empezando, pero en Tamaulipas está Miguel Barquiarena, está el maestro Alfredo Marco, que es premio binacional Valladolid, bueno, aquí en Matamoros, nacida de Matamoros está Cristina Rivera Garza, que está ganándolo todo actualmente, y hay grandes exponentes en Tamaulipas Garza, en la literatura. Informo para Grupo Radio Avanzado, Ezequiel Castillo.